Hola amigos, yo soy Jennifer y os doy la bienvenida a Directos de Literatura. Bueno, estoy súper contenta porque en este mes de febrero veo que hay dos iniciativas que de alguna manera promocionan y estimulan las lecturas de textos breves. Y eso a mí me da muchísima alegría porque yo siempre he sido una gran lectora de cuentos, una gran defensora de los cuentos y de la narrativa breve. El refrán ya lo dice, si bueno y breve, dos veces bueno. Y por tanto veo que hay mucha gente que a lo mejor no se acerca tanto a leer cuentos, a leer cosas así más cortas y tal, noveles y tal, y que estas dos propuestas de alguna manera les motiven, me gusta un montón. Estoy hablando de A Little February, que es un hashtag creado por el canal Quien te lo ha dicho, y Febreve, que es otro hashtag que podéis usar para promocionar este tipo de lecturas, que es del canal La Caverna del Enano. Y entonces yo, no es que esté usando mucho los hashtags, tengo que confesar, pero sí que vengo con algunas recomendaciones a día 9 de febrero, un poco tarde, que este mes es muy corto, pero por si os sirve un poco de guía, o por si os apetece descubrir lo que os propongo. Una de las autoras, creo que hay que reivindicarla un montón, y es Luisa Carnés. En este caso yo, este de hecho lo estoy leyendo ahora, madre mía los brillos, lo cogí de la Biblio, es Trece cuentos, de 1931 a 1963, y está editado por Hoja de Lata. Otra de las opciones, que es como yo me introduje en la autora, fue con Tea Rooms, Mujeres Sobreras, que es una novela muy cortita. Este, por ejemplo, son unas 200 páginas, yo creo que la novela ronda ahí, pero no os la puedo enseñar porque está en casa de mi madre. Y luego, además, en Hoja de Lata también tenéis Rosalía, de la misma autora, pero ese no conozco la extensión. Tanto Tea Rooms, que es una novela súper imprescindible, de una autora exiliada, a causa del franquismo en este país, de una autora que creo que se ha de reivindicar, era una sin sombrero también, se ha de reivindicar, forma parte de esa generación de las que nos acordamos siempre de los nombres de ellos, y no tanto de ellas. Y la verdad es que ayer lo encontré en la Biblia, me hizo súper ilusión, lo cogí, y ya de camino a casa en el bus me estuve leyendo algunos cuentos, y tengo que decir que me ha encantado, de primeras, uno de los cuentos que se llama Los Mellizos. Os lo recomiendo muchísimo, y además, cosa curiosa, que esto creo que es una foto que hizo su nieto, cuando Luisa Carnés se tuvo que ir de España, exiliada, que se fue por Francia, únicamente se llevó esta cartera, en la que había su narrativa breve, que es la que ella consideraba igual más preciada. Y gran parte de su obra, pues se empezó a publicarse en revistas culturales en México, por eso os digo que, a reivindicar absolutamente que bueno que hoja de lata la haya recuperado, ya os contaré más de esto en el rapado. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosa que os quiero, que está traducido seguro, pero no recuerdo, creo que ha habido muchísimas ediciones, este ya es una novelita, que se llama A Single Man, un hombre soltero, de Christopher Eichelwood, que es uno de los autores ingleses de mediados del siglo XX, que igual a mí más me gustan, en parte por culpa, que es un poco más larga, de Goodbye to Berlin, que era la novela origen de Cabaret, que es un musical que a mí me ultra fascina, y esta es muy cortita, hay una adaptación cinematográfica, con Colin Farrell y Matthew Wood, que está también muy bien, también sale Julianne Moore, que está maravillosa, es bastante fiel a la novela, me gustan las dos, es que yo, si está Matthew Wood de por medio, pues es que ya no puedo ser imparcial, pero la verdad es que es una historia muy interesante, es una historia LGTB, friendly, de una relación entre dos hombres adultos, que exactamente, sí, en California, y habla sobre, pues, un duelo, puede decirse que es algo triste, pero creo que tiene el mismo efecto, que el año del pensamiento mágico de Joan Didion, que a pesar de contarnos unas realidades, pues que a lo mejor, son tristes, con la sensibilidad, las reflexiones que aporta la novela, la experiencia de leerlo, te lleva y te transporta a una situación de absoluta paz, cuando acabas, te sientes como en paz, tengo muchas ganas de seguir leyendo a este autor, pero lo haré en inglés, porque como ya he empezado aquí, sí ya me he puesto un poco pijolay, otra autora que quiero reivindicar mil y una veces, que se habla muy poco de ella, y que hay cosas traducidas, por suerte, es Barbara Cummings, que es una autora inglesa, este es The Vets Daughter, que es la hija del veterinario, que está en el rara abis, de Alba, y Alba también, tiene la que yo considero, que es superior, y que a mí más me gustó, que son las cucharillas vinieron de Bollsworth, creo que es la traducción, esa es fabulosa, fantástica, es una historia de, que pasa en Inglaterra, tras la segunda guerra mundial, donde se habla muchísimo de, bueno, de la pobreza de aquella época, y de la escasez, esta también es muy guay, y además tiene un toque especulativo, que es bastante sorprendente, porque no me lo esperaba, viniendo de parte de esta autora, y aquí tenéis, pues a una chica muy joven, que tiene que ser, bueno, tiene que irse a casa de su tío veterinario, que es malísimo y horrible, y pues te explica, pues todo, todo lo que va pasando, y que va sucediendo, la una o la otra, yo las otras novelas, que hay disponibles de Barbara Cummings, es que las quiero todas, porque me parece maravillosa, y además, me hace gracia, que estuvo viviendo en España, más casi 20 años, que es algo que me parece, como muy curioso, normalmente, si las buscáis en inglés, están en Virago, que es un sello, que está especializado en mujeres, que también, por si queréis cotillear, tienen autoras súper interesantes, que más, que no quiero hacerlo súper largo, unas recomendaciones, de libros breves, no pueden ser largas, ¿no? El año pasado, me pasó, que me enganché mucho, al true crime, el año pasado, o incluso un poco antes, y uno de los mejores, true crimes, que he leído, o sea, libro de no ficción, que cuenta una historia, personal, que cuenta un caso real, y que yo no comprendo, como puede ser, que alguien pueda tener, esta existencia, es el adversario, de Manuel Carrer, aquí se cuenta la vida, de un hombre, que mata, no es un spoiler, porque es que esto, en cualquier noticia, de la época, o si buscáis el nombre, a ver, es la crónica, de un asesinato, es un hombre, que mata a su familia, porque él, lleva durante toda su vida, una doble vida, en la que, finge una riqueza, que es, falsa, y yo, lo que no entiendo, es como puede, vivir así, durante tantísimo tiempo, engancha muchísimo, la verdad, es que no os voy a engañar, trigger warning, hay momentos, y pasajes, que no son agradables, pero, carreras, que escribe, divinamente, es que además, este tío, que fingía la riqueza, fingía la profesión, yo es que, bueno, no sé, como nadie, pudo ver, algún indicio, de que era, totalmente, falso, y de que, algo en su cerebro, no funcionaba bien, pero es que, tenía engañada, toda su familia, a su mujer, y a sus hijos, y cuando se vio en el callejón, sin salida, fue cuando, pues, tomó la determinación, de asesinarlos, es muy bestia, pero, es algo súper cortito, y está, muy, muy, muy bien escrito, yo, de hecho, creo que, de este autor, con lo bien que le escribe, me da igual lo que me explique, pero, seguiré leyendo, y en esa misma línea, así, de un caso, que es real, pero que está novelizado, y que de verdad, que leer sobre el caso real, es peor, que leer sobre, leer la novela, de este autor, que os presento ahora, es, Las muertas, de Jorge Ibarguengo y Chía, este siempre lo digo, es un autor mexicano, clásico, bueno, de mediados del siglo XX, que yo creo que aquí, está muy poco leído, y muy poco reivindicado, es un libro, que me recomendaron, en lata peinada, Barcelona, y estoy, enormemente agradecida, porque ahora voy, en busca de libros, de este autor, sobre todo, si son, de los que se decantan, sobre crímenes, y tal, yo creo que, como a veces comentaba, Marta Marne, son libros, que se van un poco, de los patrones, habituales, en el género negro, y eso, hasta cierto punto, lo hace más fascinante, y este caso, trata, sobre, unas hermanas, malísimas, que son las poquianchis, aquí, reciben otro nombre, que tienen, un burdel, y que cometen, una serie de crímenes, y estafas, y no puedes, imagínate, y es como, que narices, sabes, o sea, yo, es algo, como súper oscuro, la novela, es muy chula, está escrita, de una forma, como muy breve, ya no solo, en la, y de aquí hay varias, o sea, ya no solo, porque sea cuento, en este caso, novela corta, es porque, hay capítulos, que son muy, muy cortitos, ya os digo, tiene unas, 185 páginas, de hecho, aquí, hay una foto, donde te dicen, quiénes son las personas, reales, habla, habla sobre, trata de mujeres, sobre unas mafiosas, de nariz, es que, os lo digo, leedla, y después, leed el caso real, y veréis, que yo es que creo, que está como, endulcorado, y como suavizado, para que tu mente, pueda procesar, lo que te están contando, pero es que es fabulosa, y luego, que me ha llegado hoy, y le doy muchas gracias, a, mis amigas, de Alfa de Kai, porque se lo pedí, y tenía muchas ganas, de experimentar, esta, novela, que igual, responde un poco, a las, a su tiempo, a la experimentación, de su tiempo, de Patricia Lockbook, poco se habla de esto, se nomina al Booker, la recomendó Roxane Gay, que yo, es un perfil, que si leéis en inglés, os recomiendo, os recomiendo leer a Roxane Gay, y os recomiendo, seguirla por sus recomendaciones, y es algo, que me interesaba muchísimo leer, porque aparte, de que es una novela, que acaba de salir del horno, prácticamente, tiene como un estilo, muy experimental, que eso, como, a mí me gustan mucho, los ejercicios estéticos, yo en eso, creo que soy un poco, pajillera, si se me permite la palabra, por ejemplo, los ejercicios, de estilo de Ramón, que no, pues me flipaban, porque, para leerlos, tú dices, pero bueno, y qué, porque es la misma historia, 33 veces, con distintas, como premisas, rollo, pues ahora es cine, ahora sin, ahora si tan verbo, ahora sin preposiciones, etcétera, etcétera, es muy corto, es muy corto, y entonces, creo que ya no solo me interesa, por la historia que cuenta, que habla mucho, pues de redes sociales, del mundo, como es actualmente, y como nos comunicamos, y tal, sino también, por el hecho de como está narrada, me interesaba mucho ver, cómo le ha quedado, este ejercicio estético, ya os diré más, porque me gustaría reseñarla, y ya por último, La Reina, bueno, una de las reinas, de lo breve, que, solo me queda ahora, un libro por ella, para leer, y os recomiendo muchísimo, el libro que más me ha gustado de ella, no lo tengo, os recomiendo muchísimo, a Samantha Shevlin, que es una autora argentina, este es Distancia de Rescate, que quizá es su más celebrada novela, ahora en Netflix, hay una adaptación, cinematográfica, donde ella forma parte, junto a la directora, que es Claudia Yosa, firma el guión, y hace nada, porque ya lo he devuelto a la biblioteca, me leí, Pájaros en la boca, y otros cuentos, que es un recopilatorio de cuentos, que hay en random, y me falta, que ya me lo he cogido, para leer de la biblio, Siete casas vacías, que este salió en páginas de espuma, aquí, un beso a los amigos, de páginas de espuma, páginas de espuma, es esa, esa editorial, donde ir a buscar narrativa breve, porque, está especializada en cuento, y normalmente son ediciones, de este tamaño, y es perfecto, para estos retos, que pasa, que, yo tengo Kentucky, que es la novela de Samantha, que quizá es el libro, que menos me ha gustado, tengo Distancia de Rescate, que es este, y Pájaros en la boca, y otros cuentos, es lo que más me gustó, y no lo tengo, como me encanta, Siete casas vacías, o sea, en el formato cuento, pues también lo tendré que devolver, y no lo tendré, pero, eso, lo bueno, es que cuando lo quiera volver a releer, pues ya me lo compraré, Samantha, y me parece una narradora, muy, muy, interesante, a veces muy arriesgada, a veces te puede dejar, muy mal cuerpo, sí que es verdad, que hay textos, que son más cortos, que son más experimentales, yo para empezar con ella, es que empezaría, con los cuentos, o con, o, Distancia de Rescate, porque es esa, novela corta, que, de alguna manera, pero corta, corta, porque mira que letra, bien gordota, le ha dado, le ha hecho despegar, pero sin duda, tenéis que leerla, porque, creo que vale muchísimo, muchísimo la pena, que es quizá, una de las autoras argentinas, más interesantes del momento, así que está, que le caen premios y tal, porque es merecidísimo, y, ya os iré hablando de ella, porque, quiero hacer como, una especie de análisis, de ciertos cuentos, y hablaré de uno, que está en pájaros, la boca y otros cuentos, y os hablaré un poco más, de ese volumen en concreto, en el rap, hasta aquí, mis recomendaciones, yo os animo un montón, a que leáis narrativa corta, que leáis cuentos, que leáis cosas, que acaban de salir, que leáis cosas, más experimentales, que a lo mejor, no tengan tan, un formato, tan tradicional, y que, al final, un poco, leer cuentos, es como hacerse un callo, hay gente que me dice, es que me quedo igual, bueno, es que, en serio, que al final, cuanto más lees, más fácil es digerirlos, a mí me gusta mucho, porque hay veces, que leo esos cuentos, que, que me dejan unas, que los lees, nada, de una sentada, en 15, 20 minutos, o media hora, o menos, o 5 minutos, y, y se quedan ahí, y, como que, tienes más espacio, para ver, cómo escribe un autor, en el sentido, de que, algunos, más que ir a contar, una cosa, una historia, van, a probar, ¿no? un ejercicio estético, etcétera, a veces, lees un cuento, y te quedas, como, muy, contrariada, incluso, sería la palabra, porque, te deja un poco, conmocionada, y la forma, a veces, también, tiene mucho que ver, en fin, amigos, muchas gracias, por ver este vídeo, me falta deciros, que, por favor, os suscribáis, si os gusta el contenido, darle un like, dejadme un comentario, si os estáis, apuntando, a estas dos iniciativas, y que habéis estado leyendo, quiénes son, vuestros cuentistas favoritos, y, muchas gracias, también, a mis mecenas, porque, eh, me están ayudando muchísimo, con este proyecto, que es directos de literatura, para que sea viable, a largo plazo, siempre lo digo, y, además, si no estáis cansadas de mí, cuelgo, semanalmente, contenido exclusivo, en formato vídeo, y en formato post, ahí lo dejo, gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo, o en el próximo directo, adiós,